Bienvenidos al canal Oyuki la revista, vamos a decorar nuestros ganchos y mi inspiración para hacerlo fue el perfume de Coco Chanel, Mademoiselle y también estos labios que fue la inspiración de la nueva colección de MAC. El perfume es color de rosa así es que tengo estos dos cuadritos, también vamos a necesitar unos cuadros extra y los vamos a recortar de una caja de cartón, yo estoy usando una de cereal y esta es la tapa del perfume, lo tengo en tono dorado y también lo recortamos en cartón y lo más importante que es la imagen el Coco Chanel y esta imagen la puedes encontrar en mi página de Facebook así es que vamos a seguir con el procedimiento, necesitamos un gancho que sea de alambre y con la pistola caliente vamos a ir pegando y vamos a dejar secar, necesitamos un listón en tono rosa y le hacemos el moñito en la tapadera y lo vamos a sujetar muy bien con la pistola caliente y empezamos a pegar las partes sobre el gancho y vamos a tener cuidado que estén derechitos y también que el pegamento no se salga. ¡Gracias! 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 Algo que a mí me encanta es el brillo y lo voy a usar en color plateado también este pegamento que ustedes ya lo han visto en varios videos y necesitamos dos ganchos de ropa, aplicamos pegamento en la parte del frente del gancho y vamos a poner el brillo y nos aseguramos que no queden pegados. Una mujer debe de ser dos cosas, elegante y fabulosa. Y este es el resultado del gancho con el perfume del Coco Chanel. Y para el siguiente gancho vamos a necesitar una caja de cartón y el fondo que yo voy a estar usando es este papel blanco y negro. Vamos a cortar la parte de la esquina. Y ahora viene lo más fácil que vamos a estar pegando. Vamos a unir las dos partes. La imagen de los labios la puedes encontrar también en mi página de Facebook. En la cajita te voy a dejar todos los links. Y vamos a estar usando el color rojo así bien sensual. Y le vamos a poner un poquito de brillo porque las manualidades tienen que tener brillo. Ya que todo esté seco lo vamos a unir al gancho y empezamos a pegar. El dinero no compra la felicidad pero si compra maquillaje. Y ese ha sido el resultado. Ha sido el final chicas de este tutorial. Espero les haya agradado. Recuerda que en la cajita de información están los links donde me puedes encontrar. Instagram y Facebook. Y nos vemos para el próximo video. Bye bye.